El gordo terenzano, el eterno gordo terenzano. Bueno, yo agradecido por esta reunión también, porque después de treinta y tantos años, también a las docentes, que gracias a Dios nos ayudaron bien y con el cariño para la escuela que hemos vuelto. Hoy después de tantos años, la señora vice-directora, señora Pocha, que por lo menos fue lo que nosotros la tuvimos con ella. Y a todo el grupo que, como decía yo ahí en el video, reencontrarnos, algunos reconociéndonos, porque tantos años, por ahí uno se pierde de vista. Pasaron un muy buen momento con todo este grupo y todo el armado también, Estela y todo el grupo, Orlando, que se han juzgado en todo momento, pero todos de una u otra manera siempre estuvimos juntos y apoyando, así que para mí es muy contento. Nada más. Bueno, ahora vamos a empezar. Vení, no agaché la cabeza como diciendo, si no podés zafar. Vení, 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 y agaché la cabeza. ¿Te tocó, vení? Viví, un día lo agarró Julia Esperoni bailando y le dijo, ¿qué estaba haciendo? Y le dijo, no, dijo, cuina y ha sacado cositas, no, que ha llamado amor. Una piernita y el pantalón bombilla, lo hizo bailar todo el tema. Podría hacer algo nuevo, ¿no? No, hoy le agradezco por estar todos juntos acá. Estoy emocionado, como todos ustedes. Y bueno, después de tanto tiempo ver cara que hace 30 años que no los veo, más emoción siento por dentro. Y bueno, no sé qué decirles. Muchísimas gracias por todo. Y a la maestra, también por el esfuerzo que han hecho de acompañarnos en esta... De guiarnos. O de guiarnos también. Este, en la vida que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Mirá si habrá sido buena la maestra que no han guiado, que hasta algunos han llegado a la facultad, ¿no? Pero mirá lo que habrán hecho, ¿no? Los que no guiaron. Bueno, escuchá, ¿cómo te lo digo? José Sigua, no sé cómo decírtelo. Son un ropero, dos metros, era el más grande de nosotros. Así que vení, te tocó. Vení decirnos algo. Vení, dale, vení, no podés. El viernes armaste un quilombo y ahora no querés hablar. Vení.